Hola chicos, buenas tardes, bueno, muchas de vosotros ya me conocéis, soy la hermana de Ana y bueno, me han propuesto hacer un tutorial de sevillanas y bueno, espero que sea un reto muy chulo, que lo paséis muy bien, antes de nada bueno, espero que estén todos súper bien y que nos veamos muy prontito ya, ¿vale? porque ya estamos deseando darnos ocho chones bueno, vamos a empezar con la sevillana, las sevillanas son cuatro pero hoy vamos a aprender solo la primera, ¿vale? la sevillana tiene el paso base, ¿vale? ponemos el pie derecho adelante, damos un golpecito y adelantamos el izquierdo un, dos, tres, cuatro, lanzamos, cambiamos el pie y echamos el derecho un, dos, tres, lanzamos, cambiamos un, dos, tres, lanzamos y cambiamos un, dos, tres, lanzamos y cambiamos, ¿vale? así este paso se va a usar en las cuatro sevillanas cada vez que nos cruzamos con nuestro compañero o compañera habrá que hacer uno de ellos, ¿vale? bueno otro de los pasos es la pasada la pasada es cuando te cruzas con tu compañero un, dos, tres, un, dos, tres, y arrastramos un, dos, tres, y arrastramos un, dos, tres, siempre de espalda, ¿vale? nos vamos de espalda espalda con espalda los chicos no adornan tanto las manos, ¿vale? o sea, por ejemplo, estamos con el pie derecho delante entonces salimos para hacer el paso, paso, paseillo lanzamos la mano y recogemos lanza la mano, recoge lanza la mano, recoge lanza la mano y recoge, ¿vale? pero también lo podemos hacer arriba lanza la mano, recoge pero sin mucho movimiento de mano los dedos sobre todo no los mueve el hombre, ¿vale? la chica, por ejemplo, sí la chica, pues hace uno, pum y vamos venga, toda la manita ahí bien muy bien así venga, arribita a ver, para resumir hacemos cinco paso, paso, ¿vale? cinco dedos acompañamos con la mano este sería el movimiento del hombre, ¿vale? no mueve tanto los dedos, ¿vale? este es el del hombre el de la mujer sube arriba las manitas ahí y baja siempre acompaña la mano el pie y sale hacia adelante ahí hemos hecho cinco ¿vale? nos cruzamos hacemos la pasada con nuestro compañero y hacemos paso, paso y nos quedamos a un lado y hacemos punta detrás al lado delante punta atrás al lado delante punta hacemos cuatro, ¿vale? cuatro de estos siempre acompañando la mano con el pie, ¿vale? hemos hecho cuatro y nos volvemos a cruzar hacemos otra pasada y paso y ahora para finalizar hacemos cuatro pasadas una dos tres cuatro cuatro y al final una dos en giro y pum ahí la manita viene arriba, ¿vale? bueno chicos y ahora para finalizar voy a llamar a Daniela y hacemos una pequeña demostración de lo que sería ya la sevillana, ¿vale? un besito ya vengo espiradme 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 y ahora para finalizar ¿cuál es la otra pasada? dame otra oportunidad necesito de mirar dame otra oportunidad en cantar en cantar de a volver a empezar bueno chicos espero que os haya gustado y bueno te quiero que estoy deseando de ver los vídeos así que venga manos a la obra a trabajar y venga que quiero veros bailando un besito cuidaros gracias